¿Tranquilo después de este fallo? Más allá de eso, yo creo que es un logro para el federalismo. En el tiempo la ley nos dio la razón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala determinó que existe, prevalece en lo que está establecido en el 111 Constitucional Fracción Quinta, donde los estados, en este caso gobernadores, diputados locales, magistrados, fiscales, autónomos, cuentan con el Faro Constitucional, pero más allá de eso, el hecho de que se haya hecho justicia. Pero sobre todo mando un claro mensaje, no solamente para Tamaulipas, sino para el resto del país, donde tiene que prevalecer nuestra ley y sobre todo la Constitución. Es un gran día, el día de ayer fue un gran día a favor del federalismo en México. ¿No tiene que partir del 1 de octubre haya órdenes de captura en su contra? De represalias, bueno, déjame decirles una cosa, que a diferencia de hace un año, la carpeta de investigación ya ha sido solventada. Se han caído todas las falsas acusaciones que fueron fabricadas con fines político-electorales y que fueron utilizadas precisamente para tener un impacto en contra de la oposición en el 2021-2022. Como le dije en su momento, todo cae sobre su propio peso y prevaleció el Estado de Derecho. ¿Usted está tranquilo, gobernadores?